A mí me parece increíble porque sí, llegó un momento en el que los hombres perdieron todo su derecho. Somos iguales, esto es un tema de igualdad, de equidad, no de quién es más que otro. Daniela Parra, a favor de lo que ha hecho Luis de Llano, ¿se solidariza con él? Sí, sería partidaria de esa idea, solamente que pues es un tema muy delicado que tendría yo que... Yo creo que ahora Daniela se promulgó a favor de la ley Magno, esta ley que promueve los derechos de los hombres acusados de abuso. Pero sí sé y estoy segura de que existen muchas injusticias en contra de los hombres porque a mi papá así le dijeron, así literalmente no tienes derechos en contra de la palabra de una mujer. Me gustaría conocer sus opiniones sobre este tema. No sé si con este comentario que ha hecho Daniela Parra cambie tu opinión acerca de ella. Me gustaría que opinen porque ya se vieron otros nombres involucrados como Luis de Llano, Coco Ledy, y es que ahora salió Daniela a dar unas declaraciones muy importantes. Les voy a contar lo que creo, siento que a veces le preguntan cosas a Daniela como que la quieren desentrañar los medios, los reporteros, haciéndole preguntas bastante directas. Yo sé que es un trabajo, pero luego quieren desvirtuar para ver si le sacan algo. Esta niña contesta de repente muy bien y muy inteligente. Resulta que ahora Daniela se pronunció a favor de la ley Magno, esta ley que promueve los derechos de los hombres acusados de abuso. Resulta que ella piensa que esta ley podría salvar a su papá. Déjenme decirles que esta ley está encabezada nada más y nada menos que por Luis de Llano. Todo esto surge a raíz de todo el caso con Sacha Sokol, en este tema de ensañamiento de género contra esta cantante. Mira aquí lo que pasa es que es un tema muy complicado, yo no puedo meter las manos al juego por nadie más que por mi papá, que esas sí las meto al juego 100%. Bueno, esta ley básicamente trata de lo siguiente, es una ley que no me encanta el nombre porque es como la ley Magno. ¿Daniela Parra está a favor de lo que ha hecho Luis de Llano? ¿Se solidariza con él? ¿Qué fue lo que dijo? Te lo voy a contar todo aquí. Soy partidaria de que todos, hombres y mujeres y niños y animales, todos tenemos los mismos derechos, los mismos valores, entonces... Daniela Parra podrá sacar a su papá de la cárcel. Tiembla, Ginny Hoffman. ¿Cómo y de qué trata esta ley Magno? ¿Es que la hizo Luisillo? O sea, ¿cómo también creo que ahí hay incongruencias, eh? Magno me imagino que es por hacerle referencia a él, si el emperador Alejandro Magno. O sea, de pronto da como un aire de superioridad el nombre de esta ley. ¿De qué se trata? Resulta que no es una ley oficial. Es una ley que está en proceso. Todavía está en una fase como de propuesta, pero resulta, amigos, que esta ley lo que busca es la igualdad en estas circunstancias entre hombres y mujeres en los campos legales. ¿Por qué? Porque lo que busca esta ley es que las mujeres no puedan incriminar a los hombres, destralimitarse con hostigamiento y si no se tienen pruebas fundamentadas. Y no nada más que sea algo mediático, que ha sido un poco lo que ha pasado, pues obviamente con Luis de Llano, con Coco Leddy y con Héctor Parra. Pero ahorita les voy a decir cuál es la diferencia dentro de todo esto. Entonces todo esto, ya saben que surgió después de que Sacha Sokol, pues, saliera a decir que fue agraviada por este hombre cuando ella tenía 14 años y el 30. Entonces resulta que ahí se hace como todo este merequetengue. Lo mismo le pasa a Coco Leddy con otras personalidades, pero resulta que ella le otorgó el perdón después de que le dio este señor una compensación económica a la víctima, vale decir, a Coco Leddy. Entonces, pues todo el mundo sugirió que ella solamente lo estaba haciendo para ganar dinero. Entonces, como este, hay obviamente muchos casos de hombres que se ven envueltos en estas acusaciones que no digo que siempre, pero algunas veces son falsas y esto pues perjudica también al hombre. En el momento en que el hombre es acusado de esto, resulta que muchos de sus derechos ya no existen porque quien lo está denunciando es una mujer. Entonces, es un poco lo que explica Daniela Parra porque resulta, amigos, que ahora que pues Héctor tiene esta sentencia de 10 años y 6 meses, al momento de querer, pues, no sé si hacer válidos algunos de sus derechos. Tal cual lo que le dijeron es que no podía porque, pues la acusación estaba hecha por una mujer, así de simple. Entonces, bueno, le preguntan a Daniela qué opina acerca de esta ley y ella dijo que la verdad, podría ser algo que le ayude a su papá, porque ella siente que estamos viviendo un momento en donde los hombres perdieron todo su derecho. Increíble. Qué polémico. ¿Ustedes qué piensan? Y entonces, si bien estamos en un país donde hay muchas mujeres violentas, dice, pues es que todos somos iguales, ¿no? Entonces no se trata de quién es más, no se trata de quién es menos, se trata de igualdad y de que, al final del día, tanto hombres como mujeres tienen todo el derecho de levantar la mano y decir esto es cierto, esto no es cierto. Y no nada más juzgarlo por el hecho de que es hombre, como es este caso porque, efectivamente, es un tema en donde, pues sabemos, amigos, que Ginny Hoffman ha sido la que ha maquinado todo esto. ¿Cómo afecta esta situación a la igualdad de género? Entonces, en este caso, como el de muchos hombres, Héctor, que es inocente, quienes creemos en la inocencia de Héctor pues es cuando decimos, bueno, claro que se hagan válidos los derechos porque esta mujer solamente quiere hacerlo mediático y perjudicar. Siento que no es el caso de Luis de Llano, siento que tampoco es el caso de Coco Levy, siento que son casos muy distintos. Cuando le preguntan a Daniela que si ella se pondría del lado de estos dos señores, ella dijo que no podía meter las manos al fuego por nadie más que su papá, y me parece muy inteligente porque, ella dice, a mí me consta, yo lo viví, yo estaba en esa casa, por los demás no puedo hablar. Entonces, no sé qué opinan ustedes, amigos. Yo la verdad es que creo que, sería muy bueno, al final que ella pudiera también alzar la voz, y hacer válido para que, pues obviamente demuestren la inocencia de Héctor Parra y no nada más se le juzgue, y se le pongan trabas solamente por ser hombre. Sería importante darle voz a la verdad. Creo que también vivimos en un mundo y en un país donde, pues claro que existe la violencia y claro que existen estas cosas en contra de las mujeres, pero también creo que tenemos, según mi sentir, que sensibilizarnos también con el tema de los hombres porque también hay muchos casos de violencia contra los hombres. Yo sé que a lo mejor las cifras no son iguales, pero si creo que existen, ¿o no es así? Entonces, tampoco hay una ley que los ampare a ellos como en este caso, entonces, bueno, dice que, que la verdad, ella quiere que sí se haga pues válido a esta ley porque, en el momento en el que a Héctor le dicen no tienes derechos contra la palabra de una mujer. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener una ley que ampare a los hombres en estos casos? Pues parece una injusticia. Creo que lo importante aquí es evaluar, amigos. ¿Cuáles son los casos que se exponen con esta ley, sobre todo, ver? O sea, diría Juan Gabriel, lo que se ve, no se juzga. Entonces, si al final del día estamos viendo claras las señales de un Coco Levy o de un Luis de Llano, que no tiene nada que ver con Héctor Parra, pues entonces ejercer la justicia como tendría que ser. No sé qué opinen ustedes. Me gustaría leerlos para que ustedes digan, bueno, no, la verdad es que no, no creo en eso. Creo que aquí se le tiene que creer siempre a la mujer, ¿o no creen que debería ser un tema igualitario? Recuerden que se encuentran en el canal, el Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.